Cumple la subsecretaría de informaciones de la presidencia de la nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la república que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Un grupo de trabajadores arrastra el sólido armazón. 38 hombres fueron designados por la Confederación General del Trabajo y 10 mujeres representan al partido peronista. A ambos lados de la cureña avanza una triple línea humana integrada por alumnas de la Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón y delegadas del partido peronista femenino. Es como si el país o la nación pudiera expresar una herida gigantesca, pero es en conjunto, porque fue algo inesperado. Porque no era previsible que se muriera a los 33 años. Cuando muere Eva, Perón pide que sigan escribiendo las cartas y los pedidos a nombre de ella. Es decir, la gente siguió enviando cartas a nombre de la señora Eva Perón a la calle Austria, que era donde estaba la residencia presidencial. Es decir, estaban escribiéndole a una muerta. Cuando había elecciones, aparecía en el diario el lugar donde iba a votar Eva. La mesa, el distrito, exactamente todo el lugar donde iba a votar Eva como si estuviese viva. Es necesario que Evita siga presente, porque es un engranaje fundamental del dispositivo del gobierno peronista. Entonces ahí nace el mito de la Evita Santa. Es decir, hay como una especie de fusión entre lo que sería en la cultura popular la religiosidad y lo que sería esta especie de religiosidad política, en la cual Evita es transformada en la Santa, en Santa Evita. Yo no dije ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el estudo de Perón y la bandera del pueblo. Y aunque dije en el camino que no es que mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la historia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!